No eres Dios creado por la humanidad, no eres dependiente de un hombre mortal, no eres Dios que tiene principio ni final, es tu plan y siempre lo será. No eres Dios creado por la humanidad, no eres dependiente de un hombre mortal, no eres Dios que tiene principio ni final, es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Y ante ti ofrecemos Señor, todo nuestro amor, solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino y de la verdad, solo tú eres Dios. Tu nombre siempre durará, solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad, mereces y siempre gozarás.